¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonal? Te unimos, te unimos, te unimos, te unimos, te unimos, te unimos, te unimos. A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, A lo lejos se oye tu cantar Vamos a cantar Esa orquesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce a una linda mulata ¿Por qué será que tu cantar Trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar A lo lejos se escucha Con un eco de fregonar De un ritmo de tambores De un ritmo de tambores A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tu cantar Vamos a cantar Esa orquesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce a una linda mulata Y así conoce a una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce a una linda mulata Y así conoce a una linda mulata Este es mi cantar Y así conoce a una linda mulata Y así conoce a una linda mulata